¿Qué tal cerveceros? El día de hoy traemos el descorche del nuevo lote de cerveza Porter. Esta cerveza la hicimos hace seis semanas, entonces pues prácticamente ya está lista. Vamos a ver qué tal nos quedó. Cerveza de la casa. Es una cerveza estilo Porter, con algunos toques de chocolate y café. Y pues bueno, huele bien. Huele a maltas caramelo. Pero pues vamos a lo más importante, que es probarla. Salud. Todo un éxito. Todo un éxito la cerveza Porter. Muy buena y refrescante. Ya saben, ya está a la venta el nuevo lote de cerveza estilo Porter inglesa. Hagan sus pedidos en la página de Facebook o por WhatsApp. Y próximamente vamos a hacer un Instagram. Saludos. Y bueno, eso es todo. Y bueno, vamos a hacer un saludo. Y bueno, vamos a hacer un saludo. Y bueno, vamos a hacer un saludo. Y bueno, vamos a hacer un saludo.